Y logramos peso ligero, ocho ganadas, cuatro perdidas, cero empatadas. De la Ciudad de México, la Academia Casa Chimello Naucalpan. Fuerte el aplauso para Román, el Gallo Negro Córdoba. En la esquina roja, con 70 kilogramos, peso ligero, 13 peleas ganadas, ocho perdidas, cero empatadas. Guayma Sonora, de la Academia Leones Fit Gym. Un fuerte aplauso, por favor, para Alexander, el Raptor, Marahona. La experiencia sobra en ustedes, les doy suerte a los dos, evitemos los golpes prohibidos. Si les digo que paren, van a detenerse de la pelea. Choquen los guantes, si así lo desean. Referiré a esta pelea, Víctor Spider Ozuna. Bueno, pues ahí estamos ya presenciando lo que será el último combate, mi querido Chava, Cristian. Ya esta es la pelea estelar, así que bueno, tenemos en el octágono ya lo que es Román Córdoba y también Alexander Barahona. De Guayma Sonora y del Estado de México, Cristian, ¿qué esperamos de este último combate? Esperamos un combate espectacular, el Gallo Negro se caracteriza por siempre hacia el frente, tiene mucha resistencia a los golpes también. Encontramos dos peleadores que están actualmente compitiendo en las mejores ligas del país, en el norte, en el sur. Así que pues esperamos una pelea muy emocionante. Gente que viene a ritmo de pelea. Y el Gallo Negro entregó la patada de pierna izquierda, no la conectó bien. Ahí está Alexander Barahona, tomando ventaja sobre esto el Raptor. Aprovechando el descuido del oponente que no logró conectar bien la patada de pierna derecha. Y llevándolo momentáneamente a la lona para algunos impactos con los guantes sobre el rostro. Ahí se apoya sobre la malla el peleador originario de Guaymas Sonora. También en la parte norte del país, Cristian, se da muchísimo, muchísimo el trabajo de los gimnasios de artes marciales mixtas. Definitivamente el norte del país tiene de los mejores gimnasios de México. Ya que pues como ustedes ya saben Estados Unidos es uno de los principales proveedores de peleadores en las mejores ligas. Y pues sobre todo los gimnasios que están pegados a la frontera tienen pues ya una hermandad con algunos gimnasios. Y hace que crezcan más y mejor vaya. Sí, en Tijuana por ejemplo alberga cada fin de semana combates. Y bueno, hay peleadores de Tijuana, de toda la baja, pero también peleadores de San Diego, de Los Ángeles, de las ciudades vecinas. Y esto pues por supuesto, Cristian, crece el nivel de los peleadores. Así es, ahora que lo mencionas, ambos peleadores, como te mencionaba, ya tienen mucha experiencia en las mejores ligas. Han peleado justamente ahí con peleadores de los gimnasios de Tijuana como lo es Centrum. Que ya pues sabemos que tiene un campeón de la UFC como es Brandon Moreno. Así que, pues mucha experiencia aquí en ambos peleadores. Un poquito más alto el Gallo Negro, 1.77 frente al 1.73 del Raptor Alexander Barahona. Esta pelea que no tiene claramente cómo se va a definir, cuál es la preferencia para este combate de ambos peleadores. Si llevan la pelea a ras de lona o la definen con boxeo. Por supuesto con el pateo que ha sido escaso en este primer episodio. A diferencia de otros combates, esta la estelar, la última de la noche. Eran de Cisneros arrancando más tranquila por ambos contendientes. Entonces, por supuesto, se hace largo el tiempo. Claro, y se les nota muchísimo la experiencia, ¿no? Como ya bien lo comentaba Cristian, sin duda alguna se les ve, por supuesto, en cada movimiento, en cada golpe que van soltando. Sobre todo esto, la trayectoria que tienen y el hecho de que participen en ligas ya de mayor jerarquía. También te habla que por lo menos el día de hoy o esta noche, el público que está aquí presente se puede ir contenta de un gran espectáculo. Y bueno, seguramente, como bien lo dices, el tiempo se irá más lento en este combate. Pero la verdad es que creo que nos están regalando buen espectáculo hasta el momento. Bayó el golpe el Raptor. Inmediatamente el Gallo Negro buscó hacer la sujeción de la cintura, rompiendo la distancia y tratando de llevar la pelea sobre la lona. Ninguno logra su objetivo en este primer episodio, que no ha sido de estudio, netamente han tirado golpes y se han encontrado sobre el octágono, Cristian. Pero sí, demostrando que, bueno, las cosas van a ser de más estudio, de más análisis en este combate. Con mucha experiencia, como dice Eran y Cisneros, ambos peleadores. Bueno, coincido contigo, aunque ya hemos visto algunos intercambios, lo están tomando más de estudio, están viendo qué tan fuerte traen la pegada, están viendo la distancia, todavía están haciendo algunos ajustes. Esperemos que veamos un segundo round más emocionante. Más definido el Raptor sobre la guardia izquierda, va cambiando constantemente, más manos de frente, cambia constantemente la posición del pie que va adelante, izquierdo, derecho. Y eso, bueno, lo hace impredecible al momento de ir al frente. El hombre de la esquina azul, Román Córdoba el Gallo Negro, está perfilado sobre su guardia derecha, no cambia, no varía mucho. Eso intentó, intentó ahí el Raptor meter la rodilla izquierda sobre el rostro de su oponente, no lo consigue de manera clara. Así es, Román Córdoba al parecer tiene mucha confianza en su avante a los golpes, como te menciono, pero pues también lo puede agarrar ahí entrando y lo puede mandar a la lona. Román Córdoba, este hombre que tiene ganadas ocho peleas, perdidas cuatro, una foja interesante dentro de este mundo de las artes marciales mixtas. Sí, así es, ya tiene un récord considerable y como te mencionaba, pues sus oponentes no han sido cualquiera, algunos ex UFCs, o sea, ya tienen experiencia ya en el ámbito del combate. Poniéndole piernas laterales, el de la esquina azul, el Gallo Negro, Román Córdoba. Y en este primer round, el Andy que ha sido netamente de estudio y que está prácticamente llegando a su fin. La verdad es que sí, vimos ambos peleadores que están claramente, como lo decía Cristian, viendo cómo es que se va a ir dando ya en los siguientes episodios las cosas, estudiándose, analizándose, ver qué estrategia pueden ir tomando para lo que será, por supuesto, la recta final de esta pelea. Los privó Cristian, el bocinazo parece que se habían prendido los dos al final, por esa patada de giro que buscaba hacer contacto fuerte sobre la humanidad de Barahona. Así es, al parecer los últimos segundos fueron los más emocionantes de este primer episodio. Se acaba pues el primer episodio de esta cartelera, el Andy Cisneros, se fueron rápidos los 10 combates. Se fueron bastante rapiditos, mi querido Chava, la verdad es que también fue un espectáculo. Creo que las expectativas que se tenía para la gente esta noche crecieron a diferencia de la primera edición. Estamos viendo peleas de mayor jerarquía, peleadores también que ya tienen mucha más experiencia, mucho más recorrido, gran espectáculo. Y creo que hasta el momento este último combate, a pesar de que es el primer round, está cumpliendo justo con esto, con ser la pelea estelera. Pues vamos a esperar el arranque del segundo episodio. ¡Cuánto es el baile del perro! ¡Cuánto es el baile del perro! Ya estamos ya para el arranque, Andy Cisneros, del segundo episodio. Ya estamos para el arranque, Chava, Cristian. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos espera ya. Seguramente ya saben más o menos, las indicaciones fueron claras. Y bastante intenso esto. El gallo negro se hizo de la pierna del Raptor. Parecía, Cristian, que ya era la buena para llevar la pelea a Ras de Lona. Parecía que iba a llevar la pelea a Ras de Lona. Sin embargo, Alexander Barahona se incorporó inmediatamente. Un hombre que saca mayor estatura. Este gallo negro, al gallo negro, al gallo negro, pero que no ha podido sacarle provecho a eso. El hombre de la esquina azul. No, hemos observado que tienen unos buenos intercambios. La distancia no ha sido un factor aquí. Se están conectando con todo ya en este segundo episodio. Ahí se va a limpiar un poco la lona de este octágono de Master Fight League. Algo pasó ahí. Un poco de la publicidad, que se va desprendiendo la publicidad. Y me parece que el referee hace bien en esas plaquitas de plástico que deja la publicidad. Quitarla para que los peleadores puedan de correr bien esta lona. Sí, para que no sea un factor que se atoran ahí los pies, que ocasiona un accidente. Vamos a ver, arrancamos buscando el pato y buscando el boxeo. Y aquí está precisamente el gallo negro, la patada de pierna izquierda. Los volados de mano derecha no se encuentran en la distancia. Y la rompe, no es mucha la distancia que tiene que le saquen la estatura 173 de Alexander Barahona del Raptor sobre el 177 del gallo negro. No se nota, no hay diferencia. Sí se enconcha un poquito el hombre de la esquina azul. Ahí tratando de sacar ventaja al momento de atacar. Cuando defiende, pues se eleva para que no tenga alcance el de la esquina roja, el Raptor. El hombre de 28 años de edad. Que ahí se encuentran perfectamente en el intercambio. Le pegó fuerte a la cabeza el Raptor a la esquina del gallo negro. Pero lo cimbró con ese volado, Cristian, de mano derecha. Y es que el hombre de la esquina roja, Alexander Barahona, en ese afán de entrar, de romper la distancia, pues se lleva a los golpes. Así es, como te mencionaba, Román Córdoba no tiene miedo al intercambio. Él está dispuesto a sacrificar algunos golpes con tal de dar otros y pues ahí se ve el resultado. El intercambio de golpes ha sido constante en este segundo episodio. Bueno, izquierda, derecha. Observe usted, viene la guardia definida. La guardia derecha, el hombre de la esquina azul. Y el gallo negro cambia constantemente la guardia. Esto descontrola, esto no permite, o cuando menos es el intento, Cristian, de evitar que haya comodidad por parte del rival. Que no lo encuentre en el perfil. Así es, esa es toda la intención de cambiar la guardia. Que no te encuentren, que no seas un flanco fijo y que también tú puedas tener distintos ángulos de ataque. Y hay un poco de sangre, Erández y Cisneros, en el tabique nasal de Alexander Barahona. Sí, y la verdad es que creo que también Alexander está haciendo muy bien su papel. Está de cierta manera también tratando de desesperarlo, de cierta manera lo reta, por supuesto. No se le achica y creo que también esa es como parte de su estrategia. El hecho de que de cierta manera le esté dando picones, ¿no? Y la verdad es que el combate está siendo simple y sencillamente espectacular. Y también hay sangre, hay sangre ya Alexander Barahona en la cien, ahí lo vemos en la cien derecha del gallo negro de Román Córdoba. Sangre en ambos contendientes. No está definida la pelea en este segundo episodio. Y nos estamos yendo por la técnica del boxeo, la técnica del pateo. Cristian en este segundo round. Definitivamente y también observamos que aquí la experiencia de los peleadores demuestra que los golpes, aunque no sean tantos, van más certeros y están ocasionando daño en ambos rivales. Sí, los dos abiertos de zonas que sangran mucho, ¿no? Un poquito el tabique nasal. Vemos la ceja derecha del gallo, cómo empieza a sangrar más. Es una zona que sangra mucho. Un poquito más incluso que el tabique nasal. Y como ya hay abierta, Cristian, creo que ahí nos vamos a ir sobre ese derrotero, porque los dos están sangrando ya de los pómulos, pómulo izquierdo, pómulo derecho, en ambos contendientes. Y me parece que van a buscar hacer mella y es la lógica. Así es, ambos oponentes ya observaron que tienen un lugar donde pueden dirigir sus ataques. Sin embargo, pues no se tienen que clavar precisamente en ello, pero pues sí tienden a hacer más los ataques sobre ya un área que ha sido lastimada. Sí, me parece que es la lógica, ¿no? Tenían que buscar, pero en la inercia de la pelea, Erandy, pues evidentemente le indica también al peleador que allá hay fragilidad en el rival. Claro, sin duda alguna. También es una parte de la estrategia, ¿no? Que empiezan a tomar seguramente o que empezarán a tomar ambos peleadores. Así que la verdad es que creo que la sangre ha sido para los dos. Y aquí hubo descuido por parte del gallo. Intentó la patada de giro y se quedó corto en el intento. Regreso, Erandy. Y sí, justo esto, chaval. La verdad es que los dos están sumamente atentos para cualquier descuido, cualquier despiste. Y eso hace todavía que esta pelea se vuelva mucho más atractiva, la verdad. Como la distancia no es mucha, no hay mucha diferencia. Sí, sí, sí hay, por supuesto, usted lo observa. Saca ventaja el gallo en mayor alcance, mayor estatura. Pero la rompe muy bien el Raptor, yendo hacia el frente, metiéndose sobre la guardia. Y el intercambio de golpes, la técnica del boxeo es constante. Ya ambos sangran, sobre todo de los pómulos. En el caso del Raptor del pómulo derecho, en el caso del gallo negro, sangra también de la cien izquierda. Cristian. Sí, observamos que ya hay daño en ambos peleadores, ya se ve bastante sangre. Sin embargo, pues este segundo episodio, por lo menos para mí, se me fue muy rápido. Ya que, pues, es un duelo de estrategias. Aquí no se ha visto todavía duelo de voluntades, sino cada quien está tratando de definir la estrategia que pueda sacar mejor ventaja. Bueno, se va a limpiar y se va a arreglar de nueva cuenta la lona, para que no haya detención de los pies. Quizá también esta situación que estamos observando, Cristian, donde queda un poco expuesto el pegamento de la publicidad, pues ha hecho que la experiencia de los peleadores les dicte que con los pies no es. Vamos a boxear y cuando haya oportunidad de ir a la lona, ahí nos arreglamos, ¿no? Sí, en definitiva, posiblemente observaron este detalle y, pues, saben que si tiran alguna patada, pues, pueden ocasionar su mismo derribe. Así que, pues, mejor bien plantado sobre el piso, utilizando el boxeo. Estamos llegando ya al tercer episodio, el hombre del Estado de México, Román Córdoba, el gallo negro, frente a Alexander Barahona, el Raptor de Guaymas, Sonora. Tercer episodio, se está acabando la cartelera, grande. Se nos está acabando, Chava, Cristian, y la verdad es que, sin duda alguna, esta también puede ser una de las peleas más espectaculares que nos pudo regalar esta edición de Master Failing. Al menos en esta noche, la verdad es que estamos viendo un muy buen combate y, sin duda alguna, me parece que este tercer episodio va a ser todavía mucho más espectacular, sobre todo también porque, bueno, pues, ya estamos en la recta final de las acciones. Se nos viene ya el tercer round, Cristian, se está acabando la cartelera, no hay nada definido en esta pelea estelar. Aún no vemos nada para ningún lado, sin embargo, esta pelea creo que no está demeritando esta excelente función que hemos tenido el día de hoy. Bueno, aquí chocan guantaletas, el gallo y el Raptor de Guaymas, Sonora, el Raptor, el gallo negro del Estado de México. Voz con tendientes en el centro del octágono, intercambiando golpes. La técnica del boxeo de este hombre de la esquina roja de Guaymas, Sonora, parece un poquito más depurada, pero en lo corto todo puede pasar. Es el hombre que está llevando el peso, la iniciativa en este arranque del tercer episodio. La guardia es más, insisto, más fija. Él va siempre con guardia derecha, va de frente y trata de caminar más en laterales el gallo, que cambia constantemente de pierna. Y eso, pues, por supuesto, dificulta la entrada de los golpes de su rival. Suelta con muchos volados. No es muy ortodoxo el hombre del Estado de México, este gallo negro, Cristian, en la parte del boxeo, pero desde luego los impactos cuando llegan son fuertes. Los golpes, definitivamente, como te mencionaba, tiene bastante aguante, aguanta muy bien los golpes y, pues, no le importa sacrificar algunos por dar otros. El yap intentando meter distancia. El hombre de la esquina azul, este gallo negro, que ahí trata de ir con la pierna también abajo, pero no pasa absolutamente nada. En el centro de este octágono, los instantes que se están llevando a cabo de esta pelea. Tercer episodio, se acaba la cartelera. Técnicamente hablando, la pelea, pues, ha sido variada. No hay claridad para ninguno. Intercambio de golpes. Ahí me parece que el más certero, el más fuerte fue el del gallo, que logró meter la mano derecha sobre el rostro del raptor. Cuando menos se escuchó, Erández Cisnero, más fuerte ese golpe de impacto, que es lo que evalúan los jueces. Pero nosotros que estamos aquí muy cerquita de ellos, la verdad es que sí te impacta, ¿no? El hecho de cómo se llega a escuchar los golpes que se terminan conectando en el cuerpo. Y, sobre todo, también eres más claro a la hora de ver el desgaste físico de ambos. Pues, sobre todo, también cómo siguen estudiando todavía y aprovechando cada cosita que van dejando ir, como dice Cristian. Perdiendo unos, pero ganando otros. Y la verdad es que esto todavía, pues, no sé, lo agradece todavía más el público. Que siento que está como muy metido en esta pelea. La técnica más depurada, sin lugar a dudas, de boxeo. El hombre de la esquina roja, Alexander Barahona, el hombre de Guayma Sonora. Pero es muy elusivo, va muy bien atrás. No trabaja mucho el ir al frente con Ortodox y el gallo negro, pero sabe salirse del problema. No camina totalmente lateral, pero se quita los golpes. Y eso, bueno, pues, es importantísimo. Sí, observamos que Alexander Barahona, el Raptor, tiene más movilidad en los pies. Trata de buscar ángulos, intenta buscar, escoger sus golpes. Mientras que Román Córdoba únicamente está al choque, el intercambio, un poco más frontal, sin dar tantos laterales. Sin dar tantos laterales. Camina bien, técnica de boxeo, el hombre de la esquina roja. O sea, ambos, ambos siguen sangrando profusamente, cortadas en la ceja izquierda, en el caso del gallo. Sobre todo, Alexander Barahona no le han podido parar el sangrado en este tercer episodio, Randy, en la ceja derecha y también en la nariz. Es que me parece que ya son más a verduras las que tiene justo Alexander, ¿no? El hecho, porque también ya lo vemos por ahí sangrar debajo del ojo y eso también de cierta manera empieza a mermar un poco, porque ahora sí ya creo que empieza a afectar quizá la visibilidad. La sangre al final de cuentas en el rostro es muy escandalosa y seguramente también, no sé qué tanto ustedes como peleadores lo sientan, Christian, digo, están sobre la marcha y están calientes. ¿Te das tanta cuenta de la magnitud de sangre que te sale? Depende de la ubicación. Si el sangrado está en los ojos, en los párpados, pues sí te obstruye la visión y la sangre arde cuando entra en contacto con los ojos. Sin embargo, pues si es sangre en el rostro, pues no se siente la diferencia si fuese sudor. Y si la pelea fuera más larga, también por supuesto influiría. Nos estamos acercando ya prácticamente al final de la contienda y esto pues me parece que no deja de ser una molestia, sí, pero la va a trabajar bien este hombre de Guayma Sonora, que es el hombre que va al frente y ya le está yendo en laterales. Llega hacia atrás el gallo negro, no presenta demasiada confrontación. Él espera el golpe, el golpe de poder que le puede dar la victoria. No se pudo llevar, Christian, la pelea a ras de lono y tendrá seguramente, pues se va a definir con lo que queda de tiempo en las técnicas de boxeo. Bueno, definitivamente no encontró ese control en el piso y pues como te mencionaba hace unos momentos, hacen la pelea más emocionante para las personas ya que pues se están dando todo arriba. Bueno, ahí está, es elusivo, no le entra ya la distancia, ya tampoco trata de romper la distancia del hombre de la esquina roja, el gallo negro. Simplemente aguantando, busca entrar, busca ser frontal y aprovechar el momento. No es de mucha confrontación, intentó meter la rodilla, salió perdiendo el hombre de la esquina azul. Le agarraron la pierna, pero rápidamente se pone de pie. A nivel de lona no va a ser la pelea, no se va a realizar ahí, tendrá que definirse arriba. Así es, logra llevarlo al piso, pero casi inmediatamente Alexander Barahona se pone de pie. Ya vino el claquetazo, se va a acabar el combate, el tercer episodio, se va a acabar también la fusión. No hay ganador, claro, la gente llama al combate para que cierren con todo. Viene el bocinazo, se acabó la pelea. Bueno, deportivamente, choque en guantes, se quedaron con ganas de más, pero la verdad es que ninguno, Erández y Cisneros, se entregó al intercambio de golpes. Sí, la gente también creo que empieza a recriminarlo un poco, ¿no? Porque sí era justo la pelea estelar. La gente en algún momento se mantuvo como muy metida en el combate, sobre todo con mucha tensión, para saber cómo es que se iba desarrollando la pelea. Y al final me parece que sí estuvo o faltó esta parte de ser un poco más intensos. Creo que fue lo que la gente al final de cuentas también esperaba ver. Vamos a esperar el veredicto de esta pelea, por supuesto, y en cuanto termine también despedir esta transmisión. Fue una buena pelea, sin embargo, el tercer episodio sí me parece que ambos se reservaron, Cristian, demasiado. También considero que toda la cartelera nos dejó unas expectativas muy elevadas. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Recuerden que el 3 de diciembre, el 3 de diciembre, vamos a decir, ¿cómo se llama? ¿Cómo vamos a decir el evento, señor? MFL 003 Internacional. ¡Internacional, papá! ¡Internacional! El 3 de diciembre, acá vamos a andar. Ok, ok, vamos a decir el ganador. Por decisión dividida, el ganador de esta pelea es de la esquina azul, Román El Gallo. ¡Negro! 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 ¿Cómo te sentiste? Fue una pelea muy, muy, muy pareja. Sí. Buenas noches, Morelia. Fue un rival muy duro. Sabía que íbamos acá a Rayos, Yuji y Raptor y ahí quedamos, ¿no? La gente luego se enoja por no entrar mucho a golpes, pero son impactos muy duros. El contacto como de los míos, como de él, pues se pasa un golpe, un roche, un knockout. Entonces estábamos como que también no midiéndonos mucho, pero un rival muy pesado. De acuerdo, pues un aplauso para los dos que hicieron el viaje desde Sonora y desde Ciudad de México. Ni se te escucha que eres chilango, carnal. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Nos vemos el sábado 3 de diciembre aquí. Gracias, gracias y felicidades. Muchas gracias, Morelia. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de esta segunda edición de MasterFile League. Mi querido Cristian, muchísimas gracias. Qué placer tenerte con nosotros. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Chava, nos vamos. Gracias, Eran y Cinero. Nos vamos. También hay que despedirnos de Alex Herrera. Gracias, Alex. Un placer. Buenas noches. Gracias. Gracias, Eran y un placer. Gracias, Chava. Igualmente el placer para nosotros también siempre. Gracias, Eran y Cinero. Gracias, Eran y Cinero.